Mueve la cadera, mueve la cadera, 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 la cad ¡Vamos! 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 ¡Que buen baile! ¡La chula! ¡Sol! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Y arriba yo! ¡Mi apá! ¡Y la chillona! ¡Sol! ¡Sol! ¡Atención! Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el áfodo de Chiva Todo la conoce con el áfodo de Chiva Su marido dice, ya no sé qué es el contenido Me ha llevado a los bailes y se juntó la voz de ella Me ha llevado a los bailes y se juntó la voz de ella Se arranca el ibante con la primera que sube Y la zona luego lo oigo que baila la voz Y la zona luego lo oigo que baila la voz La gente la mira y la empieza a gritar ¡Bravo, bravo, chile! ¡Nadie se puede Language! ¡Bravo, bravo, chile! ¡Nadie se puede recordar! ¡Bravo, bravo, chile! ¡Gózame! ¡Gózame! ¡Chú, dos, tres! ¡Chú, dos, tres! ¡Gózame! ¡Gózame! ¡Gózame, mami! ¡Gózame! ¡Porque aquí están! ¡Viste esa presura! ¡Chú, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! Com, ¡Danela, e chico de una famosa persona! Com, ¡Le vamo al seco de la pedo de Cibaray! Com, ¡La cuota, feo de la pedo de Cibaray! Su mare, dovesa, ya no sé qué es mi cocina! Diova la luna y se compre una botella Diova la ucina y se compre una botella ¡Samo en calivante con la primera canción! Y la chona luego busca bailadora Y la chona luego busca bailadora La gente de la niña y la empieza alじゃar Bravo Bravo Jones, la diez de porcentaje guadal Bravo Bravo Jones, la diez de porcentaje guadala Yeah, ey, 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 eh, ey, ey, ey Ella もussa vínculo, no le pones impresscher trend ¡Atención! ¡Pusate al rayo de la impanda a bailar de caballito aunque se enoje tu mano! ¡Pusate al rayo de la impanda a bailar de caballito aunque se enoje tu mano! ¡Pusate al rayo de la impanda a bailar de caballito aunque se enoje tu mano! ¡Pusate al rayo de la impanda a bailar de caballito aunque se enoje tu mano! ¡Pusate al rayo de la impanda a bailar de caballitoque te voy a desgarrar! ¡Sup! El baño está bailando porque el baño se mira, el baño está bailando con los bandidos casinos, bailando con el Alfonso cuando la se da un tiro, bailando con el Alfonso cuando la se da un tiro. Te tomas en la pintada, te coges con la cintura, te tomas en la pintada, te coges con la cintura, tú mueves mir los hombros de la cadera con sabrosura, tú mueves mir los hombros de la cadera con sabrosura. Y luego te p Y luego te di se a lo oído ¡Ay! 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 ¡Ese es mi marido! ¡Ay chiquitita! ¡Ay chiquitita! ¡Ay chiquitita! ¡Ay chiquitita! Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente brinda de mozón La gente lo baila y cubre la situación Pasito pa'lante Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente brinda de mozón La gente lo baila y cubre la situación Pasito pa'lante Pasito perro Pasito ilusión Pasito perro Pasito ilusión Pasito perro Pasito perro Pasito perro Pasito ilusión Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que sigan los fiestas, fiestas de calor Y vamos a la actuación Vamos a ver que está sabroso Y el de body Que suene la tambora, compadre Que suene la tambora La fiesta que suene de prueba Y vamos a dejar partido la tambora Para que se apete En estilo Monterrey, dice compadre Que suene la tambora, que suene Que suene ¡Agoar hastaigtodi! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Los vamos arriba, los vamos arriba Las vamos arriba, los vamos arriba Las Balmas arriba Las 삶as de calor, las piste de calor ¡Es fiestas de calor! ¡Pistase! ¡Potemos! ¡Nar Fiel! ¡Fuera! 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 La bola se le fue la banqueta en la selva del coyote La bola se le fue la banqueta en la selva del coyote Y en el colo, cuando no, cantando bien esos hombres Están bien cuando no, cuando no, cuando no, cuando no Hay los derechos La bola se le fue la banqueta en la selva La bola se le fue la banqueta en la selva del coyote Hoy se casó el Cuitlaco 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 Pero por lo que pasa siempre, dejo vivo Juan, no respeto un resuelto que de frente quiero jugar Con mi pistola machete por mi suerte yo he de ganar Que miro a mi tierra, que traiganse a la pata Que poco a la ropa, que poco a la ropa Matando su pobre en tu lugar Que miro a mi tierra, que traiganse a la pata Que poco a la ropa, que poco a la ropa Matando su pobre en tu lugar ¡Fuego, fuego! ¡Dale, bonita, sabroso! ¡Dale, bonita, sabroso! ¡Dale, chavos, cabroso! ¡Fuego, fuego! Chía, se va a poner con la ropa Y a los milones a solucionar ¡Fuego, fuego! Y el que la búsqueda encuentra por el rumbo de la pancina Siempre buscando aventuras, no hay deseos, no hay deseos ¡Fuego, fuego! Por esos campos floridos de mi tierra, que señor Que viva mi tierra, que traiganse a la pata Que poco a la ropa, que el rey Matando su pobre en tu lugar Que viva mi tierra, que traiganse a la pata Que poco a la ropa, que poco a la ropa Matando su cuerpo en tu lugar ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Seguimos bailando, seguimos los dedos! ¡Seguimos aponteando, seguimos aponteando! ¡Seguimos aponteando, mi gente! ¡Dale, bonito, sabroso! ¡Dale, bonito, sabroso, 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 sabroso! ¡Dale, coñao! ¡Dale, coñao! ¡Dale, coñao! ¡Tan de mucho gusto! ¡Aqu psychologist! ¡Dale, coñao! ¡Buenitos, sabroso, sabroso, sabroso! ¡Buenitos, sabroso, sabroso, sabroso sabroso! ¡Candera, cadera, 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 cadera! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Dale, calrón, dale, calrón, dale, calrón! ¡Dale, pues mestra! ¡Dale, pues buenバイos! ¡Ostras, herpeta, Congressual! ¡Cállate mi bucio! 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 El que anda enamorado y no tiene que gastar que le echen un par de agua como perro de mojar. Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navida como liéctos de percibido. Arreglándose el peinavido Así que hace el barco navido ¡Cállate mi bucio! ¡Para la guarida! 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 Es que quiero ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr ¡Invenido el pavido navido! ¿Dónde está tu esposa navida? Como liéctos de percibido Arreglándose el peinavido Así que hace el pavido navido Y el perdón de su ilumbre ¡Invenido el pavido navido! 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 Ya me voy allá por ruta A ver a las volutecas A ver si bailan los juegos O me estás con la greña Bienvenido el pavido navido Dónde está tu esposa navida O me voy allá por ruta devastated del pavido navido no le das su ilumbre ¡Invenido el pavido navido! ¡Invenido el pavido navido ¡Vale técnico, saldó, venaz, negociando, venaz, negociando! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Sus, dos, tres! ¡Uens, dos, tres! ¡Uens, dos, tres, cuatro! La pasada comenzó, comenzó, comenzó Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar Y vale, vale, dale, 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 dale Lo que quiero es de gozar, sin parar, sin parar La pasada comenzó, comenzó Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar Y vale, vale, dale, 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 dale Lo que quiero es de gozar, sin parar, sin parar ¡Ey! 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 ¡No le paramos, no le paramos, no le paramos, no le paramos ¡Ey! 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 ¡Ahora! La pasada comenzó, 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 comenzó Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar Y vale, vale, dale, 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 dale Lo que quiero es de gozar, sin parar, sin parar La pachaca comenzó, todo esto comenzó Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar Delejame, 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 delejame Yo que quiero te voy a mi para chifar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora, ahora! 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 ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¿Y dónde?